Hola a todos chicos, soy TheHight360 y os traigo un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí en un análisis histórico, esta vez de El Último Romano, The Last Roman. Y bueno, la verdad es que es un análisis histórico, ojo, no lo ha hecho nadie de momento. Y bueno, pues quiero ser el primero y probablemente sea el único porque, bueno, a nadie se le ha ocurrido, cosa que yo no entiendo. Pero bueno, en este análisis básicamente os voy a dar una serie de datos históricos con los que os podréis poner en situación, ¿vale? En primer lugar tenemos la expedición romana, que es básicamente el ejército bizantino liderado por Flavio Berisario, lo tenéis aquí arriba, con cristianismo griego, ¿vale? Y bueno, pues tenéis una serie de, pues por ejemplo, recuperación, la expedición por recuperar regiones para el Imperio Romano de Oriente, ojo, el Imperio Bizantino. Voluntad romana, las actitudes fortíficas y acampadas no costarán movimiento. Básicamente la restauración del Imperio Oriente controla 40 regiones para conseguir la opción diplomática unirse al Imperio. Vale, en un primer momento, bueno, básicamente tenemos esta expedición romana, os voy a contar una serie de anécdotas históricas, bueno, y el proceso histórico. Sobre todo el reino de Justiniano, ¿vale? Y bueno, pues tenemos a un reino vándalo que entrará en escena más tarde. Tenemos a Gemelier, con cristianismo arriano, cristianismo arriano en el caso de Teodorico, que morirá, bueno, Teodorico no, porque si esto ya empezamos en el 532, si no recuerdo mal, que es cuando un ejército bizantino de Belisarius, mandado por Justiniano como emperador, desembarca en esta zona del Imperio Vándalo, del Reino Vándalo, perdón. Bueno, pues básicamente aquí ya había muerto Teodorico y, bueno, pues, en fin, os contaré anécdotas, ¿vale? Luego tenéis al reino vándalo, ya había muerto Clodoveo, que muere en el 511, si no recuerdo mal. Eso sí, tras haber jodido a los visigodos en la batalla de Boisier, pero bueno, ahí está. Y luego un reino visigodo con Teudís, cristianismo arriano, y, bueno, básicamente vamos a ello. En un principio os voy a contar lo que sería el Imperio de Oriente desde el inicio de las invasiones, o desde la separación del Imperio en Oriente y Occidente, hasta, pues, básicamente este año 532. Vale, en un primer momento tenemos que este Imperio, en el 300, bueno, el Imperio unificado, obviamente, sin que sea Occidente y Oriente, básicamente tiene una serie de problemas, tiene una serie de problemas de mano de obra que aprovecha con estas migraciones. Estas migraciones, en principio, son de Vándalo, o sea, de visigodos y de ostrogodos, que llegan y se asientan en las provincias de Dacia y Tracia. Total, que se monta todo el percal porque hay una revuelta y en el 82, bueno, pues se firma una paz, en el 78 habían matado al emperador Valente en la batalla de Utus, vale, o sea, para que veáis la inestabilidad que hay. Asciende al poder Teodosio, el cual dividirá a su muerte, en el 395, el Imperio entre Honorio y Arcadio, para Honorio la parte occidental, para Arcadio la parte oriental, y, bueno, pues básicamente aquí es cuando empieza nuestra historia. Tras haberse dividido el Imperio Romano de Oriente, estos realizan una política exterior de tres puntos principales. En el frente oriental, contra los asánidas, mantienen una estabilidad más o menos notable, de una paz, sí, más o menos, debido a que este además tiene problemas internos y tal, y entonces no puede mantener un conflicto bélico. Supongo que estarían en guerra civil. Luego, la segunda es apartar a los cargos germanos del ejército romano de Oriente. La verdad es que esto es bastante curioso porque, bueno, a principios, bueno, ya más o menos al siglo IV, finales, mediados del siglo IV, y hay una barbarización del Imperio, debido a que hay una gran cantidad de cargos militares que son germanos. Por ejemplo, os voy a decir cuatro nombres, o tres nombres. Ricimerio, que es del 450 o así, muere en el 460 y algo. Ricimerio, que pone emperadores romanos, los últimos emperadores, por cierto, de occidente. Aecio, que es el general romano que derrota a los Hunos, y más concretamente a Tila, como líder de los Hunos, en la batalla de los campos cataláunicos, en las Galias, y, bueno, pues tenemos a Stilicón, que derrota a una confederación germana en el año 401, establecida más o menos en la zona de Suiza y Austria, para que más o menos nos situemos. Y esos tres cargos eran tres cargos militares fundamentales en el Imperio Romano de Occidente. ¡Ojo, eh! En el de Oriente esto no pasa. Hay una diferencia bastante amplia porque hay tres puntos principales, como ya he dicho antes, en la política exterior. Tenemos, en primer lugar, el desplazamiento de las hordas germanas hacia Occidente, o sea, te paso la bomba, ¿vale? Soborno, por ejemplo, de Alarico, para que empiece a saquear las tías del norte de Italia. Lo hará y, de hecho, cercará Milán con el emperador Honorio adentro, o sea, vaya percal que le montó ahí. Luego tenemos, además, el desplazamiento de los líderes germanos del ejército romano, que básicamente, pues, era brutal. De hecho, habrá, en el año 400, en el año 400 habrá una revuelta en la propia ciudad de Constantinopla que tiene el objetivo de, bueno, pues, de expulsar a estos germanos de la ciudad. Y, bueno, pues, esta lleva, o sea, llega a buen puerto y, bueno, pues, la verdad es que se expulsa a los romanos. De hecho, empezarán a sustituirse las tropas germanas, que son las tropas auxiliares en las campañas bizantinas. Empezarán a sustituir por las tropas isaúrigas, que son los montañeses. No os imaginéis la tropa de montañeses del Rómedos, ¿vale? Por favor. Abstenerse de eso. El caso es que, bueno, pues, de hecho, estos isaúrigos llegarán en el 472 al poder, como, por ejemplo, Zenón. No, Zenón no, ese es más tarde. Vale. El caso es que, bueno, los tres puntos son eso. Pacificación, le paso a la bomba occidente, o sea, desplazamiento de las hordas y erradicación de los cargos germanos dentro del propio ejército para, digamos, una helenización del imperio y no una barbarización del ejército, ¿vale? Como pasó en Occidente. Otra de sus, digamos, de sus, digamos, otra de sus causas por las que cayó, ¿vale? Perdonadme. El caso es que, bueno, la verdad es que empieza un poco así. El imperio tiene también unos problemas religiosos que ahora os voy a contar. Es una cosa muy extraña, pero bueno, os la voy a contar ya que yo estoy estudiando ahora mismo esto. Me ha parecido que digo, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, hay una serie de disputas, ¿vale? Que comienzan más o menos a mediados del siglo V, en el 400, si no recuerdo mal, bueno, pues en el año 440 y algo, comienzan una serie de disputas religiosas debido a que un monje ordinario que se llama Nestorio promueve, digamos, una nueva corriente dentro de lo que sería el cristianismo, que es el nestorianismo, ¿vale? Este lo que nos dice es que hay unas, hay una, o sea, digamos que Cristo tiene dos naturalezas, una divina, ¿vale? Y otra humana. Entonces tiene dos naturalezas. Y que la Virgen es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. El caso es que esto es recibido por el patriarca de Alejandría. Bueno, esto es decir que lo publica en Tesalónica, en Tesalónica, uy, joder, se me va, ¿eh? En Antioquía, ¿vale? Que está justo antes de llegar, digamos, a la península de... Joder, me saldrá, es que diré... ¿Dónde estaban los hititas? Pero, claro, eso no digo nada. ¿Dónde estará la Anatolia, ¿vale? Y, básicamente, pues, desde Alejandría se hacen unas fuertes críticas a este nestorianismo. De hecho, hay un concilio que es el concilio de Éfeso, en el cual se condena este nestorianismo. Poco más tarde, Nestorio llegará al poder como patriarca de Constantinopla. Y la verdad es que ahí se liará muy parda porque, bueno, en fin, unos monjes alejandrinos llegarán más allá de la crítica a este nestorianismo, sino que promulgarán otra corriente, ¿vale? Que es el monofisismo, que lo que promueve es que Dios tiene una apariencia humana, pero... O sea, una apariencia, diga así, humana, pero una naturaleza divina. O sea, ni pa' ti ni pa' mí. El caso es que en el año 49, 449, habrá otro nuevo concilio, este caso en Calcedonia, y, bueno, pues también se condenará el monofisismo. La verdad es que hay una serie de problemas religiosos bastante latentes en el Imperio Bizantino durante toda su existencia y que principalmente se dan, bueno, en estos años, principalmente se da una violencia bastante extrema que utiliza el Estado, porque en el Imperio Bizantino, ¿vale?, hay una unión entre el Estado y la religión. De hecho, Justiniano concibe que este... bueno, sí, es más o menos de este tiempo. No, miento, joder, es de 100 años después. Bueno, pues incluso desde el siglo V hay una unión entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. O sea, además es que es muy acusada, es bastante más acusada que, por ejemplo, en el Imperio Romano de Occidente. El caso es que, bueno, pues en estos años hay una serie de violencia religiosa y lo que hay es que, bueno, pues hay una serie de persecuciones políticas que se basan en esta religión. Por eso digo que el Estado se apoya mucho en la religión para persecuciones políticas. Pasa mucho también en el Occidente. Y, bueno, básicamente también hay un distanciamiento entre las, digamos, las regiones más periféricas que tienen, digamos, un... ¿cómo decirlo? Hay una competencia regional en cuanto a esta religión y hay, pues, sí, particularismos regionales. Y, bueno, pues sin más, se van distanciando. La zona de Sirio-Palestina e Irak actuales se irán separando de las... Y Egipto, sobre todo, respecto a las zonas más helenísticas, que son, obviamente, Grecia y, bueno, en fin, la zona de Anatolia. El caso es que, bueno, pues sin más, pasando de estos problemas religiosos, bueno, un Zenón, que es un emperador bizantino, promueve un edicto que es el Edicto de la Unión, en el cual, bueno, pues se intenta la reconciliación o suavizar lo que sería el ambiente político, bueno, el ambiente religioso en estas regiones, en el que, bueno, se sigue condenando el nestorianismo y el monofisismo, pero, bueno, principalmente se condena, pero sí que se admite que, digamos, lo que sería la corriente tradicional tiene algunos fallos. Esto supone un, vamos, un hostiazo para lo que sería el patriarcal Constantinopla. De hecho, hay una gran cantidad de excomuniones y, bueno, pues también, bueno, excomuniones y luego también, pues un distanciamiento, un cisma ante Oriente y Occidente, ¿vale? Ahora ya pasamos a lo que nos interesa. Comienza el reinado de Justiniano, ¿vale? Y, bueno, pues ya con una helenización del imperio bastante grande, Justiniano accede al poder y, bueno, pues con él una nueva dinastía. Llega al poder en el año 427, 527, perdón, llega al poder en este año y, bueno, pues principalmente lo que hace es lo siguiente. Él es un emperador bastante competente, es un emperador que, bueno, principalmente promueve, bueno, se mete bastante en lo que sería la religión, se mete, sí, en disputas teológicas. De hecho, cierra la escuela de Atenas y descabeza el paganismo, que cada vez es menor en número. Obviamente, el cristianismo siempre gana, siempre, siempre, siempre gana terreno al paganismo, en todos los aspectos. El caso es que, y de hecho, el paganismo que más sobrevive, y no es coña, no es el de la aristocracia, sino el de los campesinos. O sea, tócate los huevos. Porque la aristocracia, digamos, que también caló, pero digamos que al final, por estas luchas de poder y tal, se acabó abandonando. El caso es que también realiza una serie de reformas internas y administrativas. En cuanto a las reformas internas, pues básicamente lo que tiene es que hace unas reformas judiciales con el Códice Justiniano, que básicamente aglutina todas las leyes desde el siglo II del imperio, para sustituir un tipo de leyes que eran muy dispersas y, sobre todo, muy contradictorias. El caso es que, bueno, pues con este Códice Justiniano se empieza a estudiar en las escuelas. De hecho, hay dos facultades, tanto en Beirut como en Constantinopla. Y bueno, pues empieza a lo que sería estudiar este Códice Justiniano. Además, también se estudian los edictos que promulga Justiniano a partir de ese momento, a partir del año 32, si no recuerdo mal. 532, ¿vale? El caso es que, bueno, pues además lleva a cabo una serie de reformas administrativas que, bueno, en fin, básicamente tienen que ver con la recaudación fiscal. O sea, hay una gran cantidad de corrupción en el Imperio Romano. Os recomiendo una novela, y es Bárbarus, de Santiago Castellanos, que hay una escena, o sea, una escena, una parte del libro en el que se ve muy bien la corrupción del Imperio Romano. O sea, hasta qué punto llega. El caso es que, bueno, pues simplemente tiene que vender cargos porque necesita dinero para sus campañas militares, que ahora os contaré, que es probablemente lo que más os interese, pero es para poneros en acción. Y, bueno, pues principalmente eso, también hay una serie de revueltas, que aquello es la hostia, que una revuelta que en el año 32, 532, que se llama la revuelta en la Niké, principalmente, bueno, es en Constantinopla, por supuesto, en torno a las carreras de caballos. En este año, bueno, pues toman, los sublevados toman el poder, y entonces Justiniano tendrá que utilizar la guardia palatina para erradicar la revuelta, o la sublevación, y recuperar el poder. El caso es que, por cierto, Justiniano estaba en el palacio. El caso es que, bueno, pues a partir de este momento comienza también una, digamos, su proyecto principal, que era el de la recuperación del Imperio Romano. También hay que decir que este personaje es muy importante, pero yo casi diría que más importante es Teodora, su mujer, la cual tiene gran influencia de él. Por cierto, ella no procedía a la corte, o sea, ella era, no sé si era hija de un domador de elefantes o algo así. El caso es que no procedía a la corte, incluso vivía en ambientes bajos. O, bueno, también decían que era prostituta, pero eso yo ya no me lo creo. El caso es que, bueno, en el año 532 empieza este proyecto, empieza con una serie de invasiones en África, en esta zona, que es en la que empezaremos en la campaña, y en Italia también en el año 32. El caso es que, mira, os voy a contar, luego también conseguirá territorios en la península ibérica, pero bueno, vamos a empezar por África, que es lo que más nos interesa. En este momento, principalmente, tenemos, bueno, pues una, bueno, pues un reino vándalo bastante débil. En el año 437 muere Genserico, que es el rey, digamos, más importante de los vándalos. Y, bueno, pues principalmente tenemos un reino que, aunque tiene una flota militar, que es el, y bueno, que lleva a cabo gran cantidad de saqueos, es un reino bastante débil, que tiene muchos problemas, principalmente, y ahora os contaré, principalmente, que es cristianismo arriano, no sé si lo veis, reino vándalo, cristianismo arriano, que, bueno, que no tienen poder sobre el territorio, que tienen, sobre todo, poder sobre las zonas costeras, pero sobre las zonas más interiores del norte de África no tienen poder, debido a que los bereberes son los que llevan el cotarro en esa zona. Y, bueno, pues principalmente, son un reino bastante débil, que tiene que, bueno, pues digamos, realizar una serie de, ¿cómo decirlo? De, bueno, someter a la población romana, principalmente, y, bueno, habrá gran cantidad de revueltas y esto les hace un reino en apariencia fuerte, pero, en realidad, bastante débil. Bueno, pues Justiniano mandará a Belisarius, que en nueve meses acabará con los, con el, con los vándalos, conquistará primero, bueno, derrotará a los vándalos y más tarde conquistará a Cartago, acabando con el reino vándalo. Y, bueno, pues no tendrá nada más que control, sobre todo, como los vándalos, sobre las zonas más costeras, porque los bereberes, o, sí, las tribus bereberes darán, bueno, bastante caña a estos bizantinos. También es verdad que tendrán que utilizar, bueno, pues ellos son bastante más helénicos y eso les traerá problemas con la población cristiana de la zona, debido a que estos tienen un cristianismo que es más bien helénico, más bien griego. Y, bueno, pues pasará lo mismo en el reino Ostrogodo con Italia. A la muerte de Teodorico, que muere en el 26, habrá unas luchas de poder bastante intensas y provocará una guerra civil. La población más bien, bueno, en el caso de los vándalos, decir que Belisarius, digamos que toma como pretexto una llamada auxilio de población romana, en fin, para meterse aquí en guerra. Y en el caso del reino Ostrogodo utiliza la inestabilidad para intentar recuperar la zona de Italia. La verdad es que en un primer momento parecía que iba a ser una guerra bastante fácil, porque, coño, un reino que está en una guerra civil y aquí se meten los bizantinos, que no han, digamos, no han sufrido desgaste de la guerra. Nada, porque los vándalos lo vencieron muy rápido. Y la verdad es que será una guerra que durará 20 años, que acabará con los Ostrogodos, excepto en el norte de Italia, que más tarde se establecerán los Lombardos. Y, bueno, pues principalmente eso, pasará eso. La verdad es que, bueno, habrá una guerra civil y tal, en fin, acabarán con los Ostrogodos. Y, bueno, pues también tendrán el rechazo de la población por lo mismo. O sea, digamos que los romanos de Oriente, cuando llegan a Italia, no se reconocen a sí mismos porque han cambiado tanto que, digamos, Occidente no reconoce a Oriente. O sea, se han helenizado demasiado. Y, bueno, pues esto provoca también propias revueltas en las zonas bizantinas y represión. Luego los Lombardos, que son un pueblo más bien eslavo, se establecerá por el norte de Italia y tal, debido a la pasividad de los bizantinos. Y luego, en el caso del Reino Franco, pues tenemos un Reino Franco que tiene un objetivo bastante claro. Primero, un Reino Franco que se ha constituido derrotando a un ejército romano superviviente en el norte. De hecho, es muy curioso porque, vais a ver, hay una batalla histórica que es la batalla de Soissons. Dice, tras la caída del Imperio Romano Occidente, Siagrio, hijo del último magister militium romano de la Galia, preservó lo que quedaba del imperio en Soissons. La Tierra, bueno, el caso es que este es el hijo de un emperador, bueno, de un cargo magistrado romano. Y la verdad es que es bastante curioso porque, bueno, en fin, derrota a estos y luego más tarde derrotará a los visigodos, a los cuales hará gran presión y acabará con ellos más o menos, yo diría que en el año 500, más o menos sobre el año 502, 506, derrotará a los visigodos en Boayé. Y, bueno, pues hará mucha presión, conseguirá toda esta zona de Toulouse. Y, bueno, ya esto marcará también, por otra parte, digamos, una nueva era en el reino visigodo, que es la época de Toledo. Y, bueno, pues principalmente los visigodos, por otra parte, cederán en este momento en el 530 y algo, 532, si no recuerdo mal, cederán gran parte de la Baética y gran cantidad de zonas estratégicas y costeras debido a que tienen una guerra civil en su propio territorio. Y los bizantinos serán cruciales, con su ayuda militar, para pacificar esta zona. Más tarde utilizarán a los bizantinos, por ejemplo, para mandar tropas a los suevos, a los cuales han echado principalmente a la Lusitania, y más tarde los arrinconarán la Galaesia. O sea, hay un control total en el 585 ya, sobre el territorio peninsular, no, pero sobre el territorio del norte, sobre todo. Digamos, absorbiendo a los suevos. Entonces, nada, esto es lo que vosotros tenéis que saber a la hora de jugar, para que lo podáis disfrutar muchísimo a la hora de jugar a este juego. Yo lo he analizado así, con lo que yo he estudiado. Probablemente se puedan decir más cosas, se puede hacer mejor. Pero, bueno, yo espero que os haya gustado. Y, adiós.